Las calles de Valencia se llenan de Navidad. Centenares de escolares de colegios públicos y diocesanos han interpretado por el Centro Histórico Canciones Navideñas en el Festival de Villancicos conocido como Nadalenques Alcarrer, organizado por la Comisión Diocesana de Educación Católica del Arzobispado. Los niños, pertenecientes a un total de 33 colegios de diferentes localidades de la diócesis de Valencia, se han reunido a primera hora de la mañana ante la Puerta Románica, donde han interpretado todos juntos un villancico popular. A continuación, los participantes se han distribuido por 16 puntos de canto en los que han actuado durante toda la mañana. Nos venimos del Colegio Santa Ana de Villalonga, es el quinto año que venimos, venimos desde la primera vez que se montó esto, y para los niños es muy interesante porque se pasan un día distinto cantando villancicos, está muy bien para ellos. A mediodía todos los coros se volvieron a reunir ante la Puerta Románica para cantar un repertorio de villancicos, acompañados por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, quien bendijo las imágenes del niño Jesús de los Belénes familiares de los escolares. Hijo y Espíritu Santo, Hijo y Espíritu Santo, La iniciativa pretende seguir colaborando en la recuperación del tradicional canto navideño en las calles, interpretado por los escolares. Pues me parece muy bien, parece que es una iniciativa, no sé cuántos años se llevará haciendo, pero me parece muy bien que se siga manteniendo el espíritu de la Navidad para los niños y todo, conforme están las cosas, que sigan teniendo un poco de alegría para todo. Me parece muy bonito, además queda precioso, las calles quedan fenomenal y me parece una iniciativa perfecta. ¡Ave María de Peñanocha!